En la Asamblea Nacional, los consejeros del CNE explicaron el voto telemático para el proceso electoral 2023. Pueden participar los ecuatorianos residentes en el exterior empadronados en 50 zonas electorales habilitadas. Este voto electrónico beneficiará a 87.271 electores residentes en tres circunscripciones, Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, y Latinoamérica y el Caribe y África. Que nuestros ecuatorianos no tengan que pasar por aquello que usted bien lo menciona, de moverse, porque reconocemos que no es una situación fácil, ¿verdad?, que complica. Para esto se dispusieron 38 oficinas consulares y serán 179 las juntas receptoras del voto. Para participar de la votación, los electores deben inscribirse en www.vototelemático.cni.gov.es hasta el 5 de febrero para identificarse, autenticarse y capacitarse. La votación estará habilitada de 9 horas a 19 horas según su uso horario. En muchos de los casos, los ecuatorianos trabajan los días domingo, nos han mencionado que alrededor de las oficinas controladas de los recitos está la policía migratoria. En cuanto al avance de las candidaturas, todavía las seccionales están en los tiempos de recursos, así que el listado definitivo no se conocerá aún. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.